Papo, que nos va a hablar de Laura Papo Goporeta y esa teatrala había de ser como una representación literaria de la educación femenina, sefaradí y tradicional. Gracias. De nada. Bueno. No os preocupéis. Ah, claro. Sí, aquí lo sorprendente es que la diferencia de un cierre vocálico, de un cierre vocálico para casi 20 minutos, los lingüistas son cosas muy raras. Bueno, antes que todo, como el hand-out, como se dice en español, hand-out, sí, una palabra cervantina, fue limitado. Entonces tenéis solamente cuatro hojas de la drama, pero como se trata de una drama que nunca fue publicada, entonces creo que esto es un buen presente para los presentes. Y si tuviera la ocasión, vos diera todos los ocho, ama. Aquí tenéis más o menos dos terceras de la drama. Bueno, unas cuantas informaciones, diremos, biográficas, bibliográficas. Laura nació como Luna, no como Laura, en 1891 en Saray. Cuando la familia se fue a Estambul, y cuando se fue, como dijo Jelko antes, cuando ella se fue a estudiar en la Alianza Israelite Universal, entonces un hombre como Luna Lunacha apareció demasiado de modé, y tuvo que pasarlo a algo más franqueado y más moderno, y encima se hizo Luna. Escribió unas siete dramas, tres de las cuales son unas dramas sociales, grandes, de tres actos y de mil páginas, y unas tres dramas chiquiticas que realmente son unas estampas folclóricas de un acto, y en sí ella también las llama, y entre estas dos, como llamarlo, batallas de tres y tres, tenemos una drama folclórica de tres actos. Así que tenemos tres dramas sociales de tres actos, tres dramas chiquiticas folclóricas de un acto, y una drama folclorística de tres actos. Ahora estamos hablando de una de estas dramas chiquiticas folclóricas. Aquí también, y por esto entro a lo de Sere y non Sere, Sere y non Sere, y Sierra Nevada, es que en una de estas dramas folclóricas, como por ejemplo tiempos pasados, como ahí tuvo una mujer muy dominante, me parece que se llama Tía Luna, que viene a cantarle las de Purim a Hamri B. Capón, a Hamri B. Abraham, entonces casi todo está escrito a la U y a la I. Y después el resto también hablan más o menos con la U y con la I, afuera de Capón, claro que a él no se puede ascribir este tipo de hablar. De otro lado, aquí también tenemos una drama que está colocada en Sarai durante el tiempo otomán, o durante los tiempos otomanes, y aquí también ella escribe más o menos a la, diremos a la española, de punto de vista de vocales. Pero esto claro no significa que ella quiso decir que en sí hablaban estas personas. Muchas veces, y con esto serán mis observaciones sobre lo tuyo, muchas veces Laura Papo da impresión que sabe mucho más del español moderno de lo que en verdad sabe. Cuando uno melda sus textos, tiene la impresión que ella realmente quiso escribir a la española, pudo escribir a la española, ama como la gente en Sarai no la pudieron entender, entonces tuvo que hacer un compromiso. Nada de esto. Un texto que ella lo escribe de sí para sí, y lo escribe como se debe escribir, a la española. Pues tiene tantos cierros como si lo escribiera yo. No es capaz de diferenciar entre la C y la Z, no es capaz de diferenciar entre la Q y la C por K. Millones de hierros, pero ella pensó que lo escribió a la española. Y este texto, que es la prima versión de la mujer sefaradí, nos demuestra sus reales capacidades en escribir a la cristiana. Y ahora, en esta drama tenemos dos mujericas, no, tenemos dos hijicas y una madre. La drama realmente, y por esto, como dices tú, Bojoreta, se hizo el temel no solo de este congreso, sino también de estudios femeninos en el contorno sefaradí, y por razón. Es que por la primera vez tenemos una voz de adentro, una voz femenina, y cuando ella viene representando a las mujeres, entonces, en verdad, vemos las mujeres tal y como eran, no como los imaginaban, o como los idealizaban, o como los rebaixaban los hombres. Aquí, Laura Papo Bojoreta realmente hace una presentación literaria de la educación sefaradí tradicional en una casa típica, donde una madre está sentada con dos hijas. Las dos hijas están aprontando su sashugar, y la madre, por medio de únicos manaderos literarios que tiene, que todos son orales, mismo como los de la Teresa de Panza, los ambeza todo lo que deben de saber de la vida, cómo comportarse con un marido, qué esperar de un marido, de qué son capaces los hombres, con qué tiene que acontentarse la mujer, cómo la mujer debe... Pero, lo más interesante del texto que vamos a leer juntos, o meldar juntos, es que Laura Papo Bojoreta demuestra de una manera subconociente hasta cuánto la grande tradición y la tradición chica son similantes. En la tradición grande, quiere decir la de los hombres, la masculina. ¿Cómo se sabe que una persona puede ser interpretador de manaderos judíos? Zavir y Gamir. Así se llama esto en hebreo. Zavir y Gamir. Gamir quiere decir erudición. Conoce a todos los textos. Pero conoce a todos los textos, este computer también conoce a todos los textos, el Google conoce a todos los textos, y esto no lo hace un jajam sefaradí tradicional. Zavir quiere decir que la persona conoce la interna lógica y el espíritu de las cosas y es capaz de reordenarlas según los menesteres del dor, los menesteres del generancio. Y esto se llama Zavir. Ahora, lo que aquí nos demuestra Laura Papo Bojoreta, que totalmente desconoce a estos dos términos hebreos, es que las mujeres eran en la tradición oral justo lo que eran los rabinos en la tradición textual, Zavirot y Gamirot. Quiere decir, la madre conoce a todos los textos. Las hijas demuestran que van empezándose los textos, porque de vez en cuando una de las hijas salta con un refrán. Pero la madre no es, la madre no es solo que ya es Gamirah, y las hijas están empezándose, sino que la madre es Sevirah. Ahora, ¿qué quiere decir Sevirah? La madre es capaz, lo que la hija no es, de pasar de un género al otro. La madre toma una romanza y la canta como una conseja. La madre toma una conseja y la canta como una romanza. La madre toma un refrán y lo abre en una conseja. La madre toma una conseja y la reduce a un refrán. Esto no puede hacer una persona que ya no recibió su semijar en la tradición oral. Lo segundo que hace la madre, vosotros conocéis, creo, como sefaradistas, las técnicas rabinicas. Los judíos que tienen muchísima apreciación por el texto, cuando tienen que vivir en una situación totalmente diferente del texto, nunca no van a destruir el texto y nunca van a proclamar que hay que dejar al texto. Lo van a expiegarlo de tal manera que no se puede cumplir o nunca se podía cumplir. Por ejemplo, vos daré un ejemplo banal y, claro, ¿cómo llamarlo? Grotesco. Diremos que la Torah prohíbe de pichar en la nieve, diremos. Entonces, diremos que uno vive en el Pol Norte y está con la nieve 365 días al año. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Los rabinos, entonces, van a decir solamente con la nieve más de dos metros. Y esto se llama davka. Esto es una chita muy especial. Se llama davka. ¿De qué hablamos? De la nieve de dos metros. Nieve de menos de dos metros se puede. O que van a decir lavdavka. Lavdavka significa, no definitivamente, no especialmente en la nieve, sino hablaron de la farina. O, si ni esto no ayuda y ni esto no ayuda, tenemos la tercera de los rabinos, que dicen, lo ajigarsinam. No ansinam fue el texto original. Hay que quitar la palabra no. El texto dice, no pichen en la nieve. Y dicen, no, no así fue el texto original. El texto original fue pichen en la nieve. Ahora, las mujeres aquí demonstran. Laura Papa Bojareta lo hace también en otro texto suyo. La mujer sefaradí de Bosna. Dice, los rabinos pasaron una gezera y dijeron que en los días santos y temerosos dejó la moed su cot. Bueno, ¿qué hicieron las buenas sefaradíot? Alquilaron las huertas. No, alquilaron las huertas de las turcas y de las cristianas. ¿Por qué? Porque los rabinos dijeron, no jugarán cartas en ninguna casa judía. Davka, la casa, y no huerta. Davka, judía, y no turca. Entonces, es totalmente permisible de jugar cartas en una huerta turca. Y esto nos demuestra que las mujeres que las yugan tontas todo el tiempo, cuando quieren, cuando les importa, y de las cartas sí les importaba, pero cuando les importa de algo, sí que saben usar a todos los instrumentos de la pesicá de los hombres. Y aquí lo vamos a ver como lo hace la madre. Como la madre dice, como la madre, de una parte, trata a todos estos textos, los tiene, ella está realmente una incorporación de la tradición oral, pero ella es totalmente soberana en esta tradición para interpretarla como le viene la gana. Una hija le dice algo, y la madre le dice, no, y la hija le dice, pues, la conseja, y la madre dice, y en la conseja cabe todo. Así que mozambesa, pero la misma madre después sí que va a usar una conseja para su, para establecer lo que hay que hacer. Pero cuando lo hace la hija, la madre le dice, en la conseja todo cabe. Cuando la hija trae una prueba de una romanza, ¿qué le dice la madre? Y la romanza que miente no puede ser. Y la madre, hasta tal grado, es soberana en estos textos orales, que puede decir algo, lo que puede interpretar el texto justo a la rabínica, lo aji garcina. Esto no es lo que está escrito. En el texto original estuvo escrito algo diferente. Y ahora lo empezamos. Corriendo, digo. Se levanta el telón, se ve una madre con dos hijas vestidicas de bochñacas, labrando el bastidor. Dicimos ya de antes que están apuntando el asugar. Entonces, vemos aquí, sigo yo, y dice, una de las hijas, una de las hijas no alcanza de hacer algo, Sara, y dice, ya me se arrompió la veta más de 20 veces, triste de mí. Siempre me llega, a mí me acapita todo lo negro. A la heliquia beata ea, se le hace todo colay liviano. La madre, boca de trapos. Por boca de trapos quiere decir no hables tonterías. Quiere decir mejor que te se llene la boca de trapos de decir este modo de cosas. Por una veta rota, ya te tocas el mazal. Encina a quecharte, sin que ni por qué, guayar. Lloro, traba, lloro. Ah, mi hija. Aquí la madre la embesa unos valores, ¿no? La mujer debe imitar siempre alegría y energía positiva. El lloro, traba, lloro. Dice, shuga estas lágrimas. Rahela, es la otra hija, te manca paciencia. Con reposo laboral, camina mejor. Sara, tamam, tú solo me faltas para darme tan humil. Ya me abasta mi mal que cala, que desfaga el ramo entero. Ya da inda. Ya sentí, la madre. Eh, ya sos rachanta. Fijiqui amia, arajelica, lo que te hablo, de tan feo, que tanto te, que tanto te atacates, estás arcisá. No hay lo que te apata. Ya casarás a su hora la buena, ya verás si tú, de qué pato se hace las cucharas. Quiere decir, con otras palabras, yo como la madre, no te puedo, eh, no tengo fuerza sobre ti, pero mañana te vas a casar con un hombre y vas a ver, eh, sí, bueno, Sara dice una cosa que, ahora, las dos hijas, rachelica, es, eh, un poco de embele, y, eh, sí, hace todo lo que le dice la madre, es así que ambeza los refranes, los, también está capaz de los quitar afuera, pero, no es una persona, no es una persona independiente, es una, ¿cómo llamarlo? es una, sí, es una sumisa, y es una, eh, bueno, una buena eleva, diremos, y la otra hija, es la harifá, ella conoce mucho más mejor, y a los refranes, y a todo, ama ella siempre busca la confrontación, entonces, buscando la confrontación, dice, que nunca me casi, a mí que me sale, no, que nunca me casi, hay más algo, rachela, esto es la otra hija, barminan, barminan, porque ella sí que quiere casar, ¿no? Madre mía, lo que he dicho, será, eh, bueno, no importa, vamos a, eh, pasar, 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 dice, estoy en el medio de lo que dice la, de lo que dice Rajelika, contimos una conseja, es la demanda de la madre, contimos una conseja, sintiéndola, labraremos con más gusto, de ahí da poco tiempo, y bueno, después, la madre, la madre, empieza con la conseja, dice, había de ser una hija del rey que se llamaba Sol, Sol era su nombre y su hermosura no era menos, cara, sangre y leche, cabellos claros, no digas, la color del trigo rubio, hoyo arrasgado, mavi, el rey y la reina la querían como fija regalada, nunca la dejaban sola, siempre la acompañaban dos esclavas, dos moras, zaide y sultania, Sol era, coneas, buena y hermosa, en aquel tiempo, el patrón se mataba al esclavo, y no había ni ley ni fe, que los castigaba, como decimos, solas quería, más que hermanicas, bueno, ahora, Sara dice, mi viva mi solchi, no era virienta como yo, quiere decir esto, que Sara entiende justamente, ¿a dónde se adquirió la madre con la conceja? Porque la madre dice, el ideal de la mujer, tanto a las esclavas, trata sin vira y sin gritar, y no como tú, Sarikia, que tanto a tu propia hermana, que te dijo cosas buenas, la vas gritando, aquí vemos, el rolo, de una conceja, como lo entienden, claro, esto es una presentación literaria, no es una grabación de aquellos tiempos, ama, vemos una, una presentación literaria del rolo, vemos como la hija entiende inmediatamente, que la conceja realmente, es un remor, ¿cómo llamarlo?, una crítica de parte de la madre, verso el comportamiento suyo, y así la lo interpreta, y dice, mi viva mi solchi, no era virienta como yo, y ahora, Raffaella, que es un poco de embella, dice, me maravillo para ti, mi Sarikia, esto es conceja, no es verdad, y la madre, es verdad, que el refrán dice, que en conceja cabe todo, ama, hay consejas, que asemejan a la verdad, uf, ¿dónde quedimos?, y, ahora la madre, les cuenta, y les cuenta, y les cuenta, y les cuenta, como, estas dos moras, la vendieron, a la princesita, a la tierra de moros, y tal y cual, y, ahora paso, y vengo a un lugar, donde vamos a ver, que realmente esto nunca era una conseja, como lo vamos a ver, dice encima la madre, eh, donde estoy, si, eh, caminando pasó un caballero, si te place la niña, házeme compañía, ella respondió, bien me place caballero, me place y me convenía, andaron a caballo, horas olvidadas, pasaron desierto en chuto, sin pájaros y verdura, en uno, se expandieron, ves, que, en un momento, nos dice un verso de la romanza, y en otro romanzo, y en otro momento, sigue hablando de prosa, y dice, porque, caminando pasó un caballero, si te place la niña, házme compañía, esto es, citata, de una romanza, eh, bien me place caballero, me place y me convenía, es otro verso, pero después, ella sigue de prosa, y dice, andaron a caballo, horas olvidadas, pasaron desierto en chuto, sin pájaros y verdura, en uno, se expandieron delante de los campos, eh, fruchiguados de trigo, color del oro, rúspido, y caminando más, vieron otros campos, llanuras, y cerca de la orilla de la mar, olivos, que es árboles de acetunas, aquí vemos también, que la madre, cuando usa unos textos, viejos como las romanzas, tiene que ayurarlos, tiene que, porque una chica, nacida de Sarai, nunca tiene visto un olivario, y sabe que son olivas, que son olivos, no tiene ni la menor idea del mundo, por esto la madre les dice, que es árboles de acetunas, y árboles de mangranas, sol que vido esta hermosura, empezó a llorar, a saludar, el caballero se maravilló, y le demandó, ¿por qué llora? si conocía esta, este lugar, y ella le respondió cantando, hoy campos, hoy campos, árboles y olivas, vos de chiquiticos, vos de picrecidos, hoy campos, hoy campos de granada, contá a la buena gente, que estuve cativada, cuando el rey mi padre, sombraba los olivos, entonces me cativaron, los malos moricos, realmente, estamos hablando, de la romanza, de la moza cativada, bueno, Rahela, salto, dice, ama estuvo linda esta conseja, yo no me arrabiaba, si nos contaba alguna otra, la madre, no hay más contar, ahora también todos dicen, que esto era el trique, realmente las madres, eran ahí para contar, ama las madres, nunca contaban, de tal manera, que las sillas, pensen, que las madres, imposan, sobre ellas una cosa, no, las sillas, tienen que correr, detrás de la madre, para decir, contemos, 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 y la madre dice, no, es que no tengo ganas, es que no puedo hoy, es que no tenéis laborado nada, es que tal y cual, y esto era, como asumir el precio, de la tradición, porque ningún elevo, no le place, el material que tiene que hacer, que tiene que pasar, ama el material, que él demanda, y el profesor no le quiere dar, se hace un material, muy interesante, y esto lo vemos, esto lo vemos atestado, también de otras dramas, de Laura Papo Bajoreta, ahora, pasamos, y aquí, Jelko va a tener, remarcas, pasamos a la de Anderleto, la madre dice, no hay más contar, no labrates ni diez puntos, buena loca yo, que vos escucho, claro, esto es un calque del cervezco, dobra sambudala, y a cada vos escucha, ahora, nos va a cantar, la de Anderleto, Rahela, ah, aquella romanza, de la reina, que engañó al marido, Sara, ama y su señor marido, no le quedó a deber, Rahela, ay, dime manachí, solo tres, cuatro bits, no más, son muy longas, estas romanzas, la madre, uf, me cale escuchar a las mozas, agullá, los garones, y vosotros, aquí tenemos, Laura Papo Bojoreta, desconoce totalmente, formas vosotras, vosotras y vosotras, y siempre, tanto en entornos totalmente femeninos, somos siempre vosotros las mujeres, y vosotros las hermanas, no hay vosotras y no hay vosotras, desconoce las formas, que si existen en Saray, y otros autores, si las conocen, ¿cómo pasó? no tengo ni, bueno, sos más lingüista que yo, así que, si lo puedes explicar, perfecto, dice, agullá, los garones y vosotras, ¿por qué? porque, uno de los rolos de la madre, es de ambezarlas, no solo el contenido, estas, para ser, atrayentes, atractivas, deben saber contar, deben saber cantar, deben tener voz buena, esto es lo que se demanda, de una moza sefaradí, entonces, las madres, las ambeza también, de cómo, cómo se dice esto, cómo ejecutir las romanzas, no solo cómo las entender, y dice, ¿no das las merendas, mis fillas? ¿qué son las merendas? no, no son fiestas, son fiestas privadas, quiere decir, después de que una pareja se casó, los siete días, se hacen, a lo manco una merenda al día, sino tres, y vienen toda la gente, entonces, las mujericas, las chiquiticas, las, ¿cómo llamarlo? las músicas, a una parte, cantando, y los concebos, sintiéndoles las voces, enamorándose, entonces, una, una chica, que quiere topar un buen marido, tiene que cantar en las merendas, ¿por qué? porque sabemos, quien mete la cara, casa, y quien no mete, queda en casa, entonces, la madre les dice, sed alegres, no seas caras de tiricia, mis bienes, mis bienes de la madre, tenés lo que tenés, siempre mostrar, la cara de alegría, mira que es, que es maña grande, cuando muchas chicas son nerviosas, quiere decir, la madre, por medio, de la conseja anterior, y de la romanza entrante, las embeza, que los maridos, si pueden ser aviosos, los maridos, si pueden ser, caras de tiricia, y caras de tishabead, una mujer, no puede, tener este luxo, una mujer, siempre, no importa, que le pase en el corazón, verso, el mundo de afuera, ella tiene que emitir, energía positiva, en Sarai, se decía, si vos, si vos demanden, como vas, disí siempre, si era mejor, si estaba mejor, no era bien, ¿por qué? porque los amigos, se van a alegrar, y los enemigos, van a llorar, y las dos cosas son buenas, y no importa, como en verdad sos, bueno, dice, Rachel, a mí me parece, que no soy de las que fago muchos, quiere decir, Rachel no entiende, a dónde se va, la tojajá de la madre, y dice, ¿por qué nos dices esto? yo siempre, sí que soy alegre, y la otra hermana dice, y a mí me parece, que Maná, me quiso a mí meterme, sejel, vos lo digo, fija, enténdeme, no era, hay de Maná, cántimos, y nosotros, vamos a, nosotros, no vosotras, vamos a acompañar, cantan las tres, a casarse salía, a casar como salía, y por ir a la casa, donde la reina seía, topó la reina en cabellos, que peñarse locía, y se me llante, y dice, la madre, bueno, y aquí, estamos escapando, la reina, conoces todos, no, no tengo que cantar, vos la de Anderleto, el rey la toca con el scriptro, ella pensando que es, su marido, que es su enamorado, le dice, dos hijicos de ti tengo, y dos del rey, que son cuatro, y tal y cual, y ha vuelto la cara, y lo ve al rey, ahora, metetino, a la pausa dramática, de la madre, en el momento, que, mismo como en una telenovela, y, estas romanzas, eran las telenovelas de una vez, telenovelas orales, y que pasa en una telenovela, justo en el momento, que Ricardo descubre, que su madre realmente, es padre de su tío, vos dicen, continuación, la semana vinidera, entonces, state state Anderleto, mi pulido enamorado, mas te quiero caldey, con su reinado, dos hijicos de ti tengo, y dos del rey, que son cuatro, reclamas, y la otro, ya sabes, mis fillas, ella habló sin saber, que es el rey, se ha vuelto, a su marido, y se irá a morir, esto es como, lo que vamos a tener, la semana viniente, ¿no? Sara, que decimos que es más harifá, dice, y se enamoró, mira tus fechos ahora, que es totalmente irónica, sí, y está realmente, como amarlo, provocando a la madre, diciéndole, guay, qué modo de educación, nos estás dando, una mujer, que va enamorándose, de un, de una persona, que no es su marido, y dice, la madre, esto es lo que se llama, lo, afillada, enamorarse, ni se vea, ni se sienta, quiere decir, la madre, embalda al texto, como si no, como si no hubiera existido del todo, ¿no? a la hora cantimos, de la mujer, que se enamoró, de su enamorado, perfecto, la hija le dice, ¿cómo puede ser esto? y la madre dice, ¿cuál? que la hija, que la, que una mujer se enamoró, una mujer nunca se puede enamorar, si está casada, dice, ¿dónde viste tú, mujer, casada, afillada, enamorarse, ni se vea, ni se sienta, y la llamó al enamorado, cuando lo quiso degoear el rey, y el enamorado le dijo, cuando ella se esgaró, Anderleto, mi Anderleto, mi pulido enamorado, para mi topir remedio, para vos, andate buscando, ahora, aquí, en verdad, para mí esto es orgástico, de punto de vista textual, quiere decir, la madre aquí, está tomando el texto, y forzándolo, en algo, que el texto no puede ser del todo, para nada, porque, para cuál, que el Anderleto, venga, y le diga a la reina, Anderleto, a la reina no le llaman Anderleto, Anderleto es él, la madre aquí, ofrece una interpretación, totalmente rabínica, los rabinos lo hacen muchas veces, viniendo con unas interpretaciones, que más que obviamente no tienen nada que ver con el texto, y las imponen sobre el texto, y esto es la parte de la cultura judía, bueno, entonces, ¿qué dice la madre? Ya llamó al namorado, cuando lo quiso decorar al rey, y el namorado le dijo, el namorado le dice a la reina, Anderleto, Anderleto, mi tulido enamorado, para mi topir remedio, para vos, andate buscando, bueno, entonces, ¿qué podemos ambesar, de esta canción, dice la madre? ¿Ves lo que son los hombres? El dió no dé creerlos. ¿No os parece un poco exagerado, la interpretación, que Anderleto, Anderleto, mozambesa, que no hay que creer a los hombres? Bueno, Sara, dice, no se espante por vosotros, Maná, Rahela, vosotros no vivimos en tierra de moros, la madre, aunque sí, sí, en la tierra de otomán, es que son bien morenos, o bien morecos. Mis fillas, ¿dónde quiere que vivimos, es tierra? Y el corazón de la mujer, es siempre flaco. Ahora Rahel, que sigue con la madre, no entendiendo del todo, lo que hizo la madre con el texto, y dice, triste idea, cruel negro, otra vez, no calió que la mate. La madre, ahora, de ningún lugar, dice, lo que buscó, aquel topor. Sara, entre la madre, y la comadre, ella pagó con la cabeza. Rahel, y aquel como es, ahora vamos, las chicas demandan a las madres, que les cante una canción diferente, del marido, que va engañando a su mujer. Y, aquel como es, que la mujer le corrió detrás del marido, que vido como que entraba en los palacios, de la blanca niña, y tornó en casa, amarga, amarguina, tomó en sus brazos, lo que más quería. Aquí vemos que Rahel, es capaz, de citar, romanzas. Y la madre, sigue Rahel, y dice, ¿y dónde capitaba esto de negro? Y la otra, y ya más carifal, le dice, en Visoca, que es una, sí, un casal, al lado de Saray, como Barajas. Y dice, lo que te burlas, diga, ¿dónde era esto? La madre dice, en tierra de moros. Rahel, es muy longe, es muy longe esto. ¿Dónde será? Quiere decir, la geografía suya, es cero. ¿Qué dice la madre? No sabe tu madre. La hija, la demanda a la madre, ¿dónde es la tierra de moros? Porque esto realmente, es una escuela privada. Lo que pasa, entre la madre, y las criaturas, durante el día, es una escuela, cerrada y privada. Y ahí, las hijas, embesan todo lo que sabe la madre. La biología, y la geografía, ¿cómo conducir la casa, y cómo cosir? ¿Cómo labrar, y cómo, no sé? Bueno, entonces dice, no sabe tu madre, ni rubí, ni jahamso, mis fadas, quiere decir, mi mazal negro. Lo que sabemos las mujeres, fregar, lavar, criar, llevar bueno de mal, y escapó jajbón. Se escapó la cuenta. Y dice Sara, cantemos manachí, cuando le siento la voz, la quiero mucho más bien. Y bueno, y después canta sobre la, blanca niña, sí, y después, las hijas, demostran que conocen otras versiones, de la misma cantiga. Y, la gela dice, ¿sabes manach, cuál me tiene a mi gen? La de la blanca niña. Y ahora cantimos una de blanca niña, y esto es otra versión. Aquel caballero, que dejó a su mujer, Maseba, y se fue, y tal y cual. Bueno, y después pasamos, después pasamos, bueno, aquí, lo que no, no, no me lo dimos, porque no hay tiempo. Cuando la mujer, lo vido al marido, entrando donde la blanca niña, se retornó a la casa, y tomó lo que la más quería, se acontentó con su criatura. Y esto es realmente, el mensaje que pasa la madre, a las hijas. En una comunidad patriarcal tradicional, donde la mujer depende económicamente de su marido, ella, tanto si el marido la engaña, es zen budismo. Ella tiene que, su manera de salir abajo con esto, es empezar cómo vivir con esto. Es empezar con qué se acontentar. Ella no lo puede confrontar, porque depende de él. Entonces la madre les dice, la mujer viene a la casa, toma la criatura, y se acontenta con lo que más quería. Y esto es el mensaje de aquella romanza, en la educación tradicional. Bueno, estoy escapando. Solo una para mostraros, y con esto escapo. La madre dice, la sarucha, la hija dice, de ahí una o dos, hay de la de Aragón. Rahel, lo que es Aragón aquí, los conocimientos de España, de los separativos. Rahel, lo que es Aragón, es hayá, es fruta, es Benadam. Hayá es animal, Benadam es hombre. Quiere decir, la hija tonta, Rahelichia, no sabe qué es Aragón. Si esto es una fruta, si esto es un nombre de un animal, o nombre de un hombre. Ahora vamos a saber que la madre no es muy lechana. La madre es mayor en la deducción. A mi punto de vista de información sobre el mundo, no la tiene. Dice la madre, según la romanza, parece que es ciudad. Y esto es lo que sabe decir la madre de geografía. Bueno, en el cabo de, en el cabo de esta escena, viene el padre, y las sillas inmediatamente corren a la, a la cocina, porque el padre viene acompañado de un hombre mayor. Y las sillas no tienen nada que buscar en el salón, cuando el padre está ahí con su compañero. Y el padre va hablando de mercader. ¿Qué es mercader? El mercader es lo que pasa a España a la hora. Sí. Merca, der. El der de los mercaderes, quiere decir problemas de, 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 de economía. Y dice que tiene que casar a estas dos sillas. Y el, y el amigo le dice, pues, ¿en quién pensas? Y él dice, pensé en este, en provincia, porque no tengo tantas parás para sugar, para la dota. Y este le dice, provincia, y Shabató, tiñetos, y cómo los vas a ver. Mira, es que yo tengo un hijo, tú tienes una hija. Mi mujer quiere bien, a tu mujer. Siempre las merendas se hacen tan juntas. ¿Qué dices tú? Los casamos y está. Y le dice, él, ¿qué y yo? Le dice, Moshe. Dice, ah, Moshe, Moshe que tuyo. Perfecto. Y deciden de las casar. Bueno, el hombre sale, y la mujer viene y le dice al marido, ¿quieres beber? No. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres narguile? No. Le dice, ¿qué tienes? Y él dice, hasta ahí que la casemos. Y ella dice, ¿con quién? Y él dice, con Moshe de Eliau. Y ella dice, ah, bueno, entonces a la hora hay que mercar esto y esto y esto y esto. Y el marido dice, sabía yo que no tenía que contarte. Y en aquel momento, Sara y Rahel reentran a la escena y los ven a los genitores cantando. Y los demandan, los demandan, ¿qué pasa? Y el padre dice, Rosh Hodesh, Rosh Hodesh. El primero del mes. Quiere decir, no es una información que las hijas tienen que saber. Bueno, para escapar, tenemos aquí una cosa, en mi opinión, una cosa extraordinaria. En lugar de Shabetai Ja'en, que va inventando que devora la profeteza, lo representa a Barak y dice, este es mi fiancé. Quiere decir, unos anacronismos totales. Aquí tenemos una ventana real a la manera de funcionamiento de literatura oral. Las mujeres no eran tape recorders andantes o bockmenes andantes. Las mujeres no sólo conocían, no eran unas casetas andantes las mujeres, no sólo conocían este material, sino eran totalmente suverenas en el mismo y podían hacer con él lo que querían. Esto era su Talmud. Justo como los rabinos por medio del Talmud pueden comprobar cualquier cosa y yo escapo sólo con una, claro, soy yo. Entonces escapo con una shaká. Viene uno al rabino y le dice, Rubí, Rubí, tu buey mató al mío. Y el Rubí le dice, bueno, los bueyes. Y le dice, no sintites, mi buey mató al tuyo. Le dice, oh, esto es serio. Así que las madres aquí demostran el mismo nivel de erudición, de suverenidad, de capacidad de manipular y manejar a estos manaderos. ¿Cómo les viene la gana? Y los hombres, cuando las mujeres empiezan con las citas de la tradición oral, los hombres dicen, la arena de cabezal lleva mucho mal. Quiere decir, si no le do lo que quiere, lo sentiré un año, dos años, tres, al cabo le voy a dar. ¿Por qué? Porque en el momento cuando meto la cabeza sobre el cuchín, ¿sí? La arena de cabezal hace mucho mal. Bueno, con esto escapo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estoy súper emocionado que sepas. Primero, muchísimas gracias por esta ponencia. Tú, como siempre, tienes mucho don para presentar. Eres un acto. Bueno, como sabes, yo he trabajado en esta obra. Tengo más de comentarios y preguntas para ti. Primero, has dicho al principio que la madre es la que conoce los textos y que las hijas lo desconocen, que a mí del texto se ve que los conocen muy bien porque son ellas además las conviden. Ahora, cantemos la de Anderleto y luego cantemos juntas todos. Así que conocían esto y eso sí que es un inficio de una práctica habitual que se hacía en las casas separdías y, bueno, Anderleto es uno de los más que luego tengo un comentario sobre Don Wilson su hermana que tú decías bueno, también se conoce como la hermana cautiva. Hay una parte que no sé si has visto las versiones de este romance pero cuando el hermano se trae a la hermana perdida dice abrí las puertas que reina en lugar de la nuera se trae traigo una hermana pero la reina en algunas versiones contesta si es la nuera no la quiero si es la hija perdida que entre y eso sí que me parece que va un poco en la línea de lo que tú decías de la educación que hay que respetar a la suegra porque un poco más tarde Sara le dice un proverbio vos lo digo fija entende de la nuera que es un proverbio que inspira un respeto hacia las suegras estamos en desacuerdo con lo de Anderleto ya lo sabía por esto lo porque vamos a ver en todas las versiones recopiladas en Belgrado y en Bosnia hay un diálogo al final entre la reina y el amante donde la reina lo convoca después de darse cuenta que va a morir y le dice el rey me va a devolar la cabeza y el enamorado le contesta pues para mí encontré remedio tú vete a buscarlo estas versiones también tanto de Bosnia como de Cervi y de otros sitios favorecen este diálogo y realmente yo no creo que Laura Papo lo que quería hacer aquí es un cambio simplemente es un romance tan conocido que creo que el público comprendía muy bien quien decía esto Anderleto mi Anderleto mi pueblo me ha dado para mí toquí remedio para vos Anderleto yo creo que compré porque la respuesta luego ves lo que son los hombres el Dios no debe creerlos significa que la mujer fue engañada por su amante entonces yo no creo que haya sido un cambio tan dramático y revolucionario con esta intención también has dicho que las hijas cantan otra versión del romance de la Blancanía pues no lo es es la hija la vuelta del hijo maldecido y es el único romance que aparece en esta obra que no es de origen hispánico Samuel Armis escribió un artículo estupendo comprobando la presencia de esta balada en Grecia bueno bueno entonces uno no digas de momento porque eso ya nos aterra un poco bueno luego Paloma nos dirá como le ajustamos el horario bueno entonces uno por uno no dice que las hijas desconocen a las romanzas dice que las hijas no tienen el nivel de erudición que tiene la madre y justo por esto sirven esta educación de la casa la madre las embesa las hijas poco a poco si demostran una hija en un momento dice un refrán otra hija en otro momento dice otro refrán la hija tonta dice refrán la hija tonta dice refrán que la madre quería sentir la hija jarifá dice un refrán con el cual se va provocando a la madre así que vemos también dos tipos de elevas las elevas que envesan lo que se les dice y lo toman por verdad y las elevas que son más jarifás y saben provocar bueno otra cosa lo de Anderleto tú conoces las críticas en la en la prensa judía de dramas de Laura Papo Bojoreta en el Teatro Nacional que dicen ayer tuvimos un espectáculo grande una drama de cuatro horas y media sí ¿por qué? porque Bojoreta era folclorocéntrica hasta tal grado que los otros otros escritores usan folclor usan el folclor para dar la sabor a la drama pero lo usan no Laura Papo Bojoreta usa a la drama para preservar al folclor por esto en una escena normal de un autor normal tenés un beat de una romanza en una escena bojoretesca tenés tres romanzas enteras no una romanza entera tres enteras y siempre no siempre hay a lo manco tres dramas en la cual una de las hijas dice son muy longas estas romanzas y la nona dice como en esterca y la nona dice esto es nuestra historia cantada son más de 500 años y tal y cual aquí también una de las hijas dice pero no hemos cantado entera por esto te digo que yo no creo que Laura Papo Bojoreta no entruchó a la entera versión por razones del espacio yugoslavo porque porque esto es la última cosa que le interesa ella cuando quiere mete cinco romanzas cada una de dos ollas y no le importa lo que si quiero decir es que tanto si la madre cita una versión y la interpreta como si era la otra la interpreta como si era la otra es justo lo que hacen los rabinos un rabino es capaz de tomar un verso de Eshayahu y de interpretarlo como si era de Irmiahu no no esto no las dos son las sillas nunca nunca la pero no 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 creigo que los corchetes están ahí bueno pero el resto no nos entienden así que lo y vamos a seguirlo con los mails si y la que era la última es que ves cuando llegarás a mi edad no se pueden demandar tres demandas a la última ah don Bueso tú ahí ahí te dos razones por por entero es que no se trata de versiones de blanca niña sino se trata del motivo de blanca niña quiere decir también en el don Bueso y su hermana sirve la palabra digo término la sintagma blanca niña y aquí ves como va lo de la escuela privada la madre dice blanca niña y la otra dice canta una y la otra y ella dice bueno cantemos la de don Bueso porque porque hay ahí también otra una blanca niña si sino únicamente que la verdad es que es un ejemplo precioso de cómo funciona el romancero el documento ha muchísimas cosas que realmente luego se comprueban por ejemplo en encuestas de campo y en todo esto que es pues todo el proceso de transmisión del romancero de una generación a otra cómo se aprenden los romances cómo se cantan a veces completos y a veces parcial cómo se interpreta la función didáctica o sea realmente es todo para un folclorista por ejemplo es un vamos es un tesoro es fantástica o sea y la inserción por ejemplo algo que también estudió Margie Trent también para el caso no solo del romancero sino del cancionero la utilización de rechaz es cantado es cantado es proverbializado todo este tipo de cosas es realmente o sea parece escrito por por Samuel Armister o por Manrique de Lara para el cual fue y me gustaría saber también pero nunca llegamos a saber hasta qué punto ese contacto con Manrique de Lara le hizo ser consciente a Laura Papo de una serie de cosas que podía tener interés resaltar ese tipo de cosas que realmente casi me parece un poco lo que podría ir buscando en la tradición y en las formas como se utiliza incluso el romance como acompañamiento de tareas domésticas por ejemplo el bordado o sea es que es una pieza fantástica en ese sentido y dicho esto sí que estoy de acuerdo con Jerko en que creo que está está en la red o mi pulido enamorado está en boca de la reina y más de que no espera para mí topió un remedio para mí topió un remedio para vos andarte buscando esta es la respuesta que le da él porque en otras versiones el problema es que en los romances siempre hay el mismo problema y cuando se editan romances hay un él siempre sale ese problema que hay momentos en que no sabemos cuando se produce un cambio de interlocutor y a veces ese cambio de interlocutor cambia la interpretación del romances pero yo creo que sí que en efecto ella le dice andarle tome pulido de enamorado y entonces espera ya he encontrado un remedio para mí y tú andate a buscarlo andate a buscarlo y es coherente con el contexto sí bueno lo de Manrique de Lara Bojoreta empieza con su romancero en 1916 antes del contacto que tuvo con Manrique de Lara y ahí 1911 es la encuesta de Manrique ah sí entonces ella tuvo ¿cuántos años? 1911 entonces aquí tengo una pregunta para vos Manrique de Lara cuando escribe sobre sus informantes en general trae también la edad 19 años ella sale solo como Laura Levy 19 años 19 años porque siempre me preguntaba de dónde pudo Laura Papo saber que al registrar una romanza debe también de escribir de boca de quien la tomó cuántos años tenía esta mujer y qué era su ocupación y qué lenguas hablaba porque lo que vemos en el romancero de Laura Papo Bojoreta es una conocencia de un investigador folclorista no es una conocencia no es una actitud de una mujer que no quiere que la romanza se dé perda ella viene por ahí como un folclorista medio autodidacto medio Manrique de Larisado sería estupendo saber algo que nunca sabremos qué hablo Laura Levy entonces con Manrique de Lara y hasta qué punto ella presenció otras encuestas que Manrique había hecho es decir ella le canta unos pocos romances o le canta una recita no sé porque no queda claro allí está apuntado pero me parece que Manrique no recoge la música pero sí que me parece que son cinco o seis romances ella tiene 19 años y da la impresión de que le impresionó profundamente aquello y es posible que no sólo le dijese romances yo tengo la impresión de que debió de presenciar cómo recogía romances de otra gente porque si no la atención a las cosas a las que presta atención casi reflejan un cursillo impartido por Manrique de Lara a la jovencísima y educada a la occidental Laura Paco o sea Laura Levy eso es relativamente frecuente las reuniones de mujeres para informar claro es decir que puede ser claro que incluso en la misma sesión en que estuviera encuestándola ella hubiera ya allí otras mujeres que a continuación pasarán a porque a veces el enfrentarse a un hombre desconocido por una sola mujer y una chica jovencita a lo mejor al sentirse arropada se sentían más libres para interpretar los romances seguro y ella se fue como tenía una formación más erudita vamos a decir se debió de fijar en lo que hacía Manrique y en cómo los tiene es muy posible sí creo ah bueno perdona que no te he dado un minuto sobre eso que ella podía haber recibido alguna información de cómo hacerlo anotar información de Carlinbal porque ellos eran buenos amigos ella colaboró con él él ya era alguien con doctorado de Viena y como saben Raúl publicó un artículo largo donde publica los textos que le había dado Laura Papo así que ellos sí colaboraron y creo que él también pudo influenciar su modo de ver y anotar y prestar atención a cómo hacerlo tal vez no tanto Manrique de Vara porque ella era joven él era extranjero Carlos Varus era uno cercano a ella de lo suyo y segundo es muy interesante que hay que tener en cuenta siempre que esto es una obra literaria donde ella puede manejar materiales fotónicos como quiere está escribiendo una obra literaria no es que tuvo una cinta grabando todo lo que hablaba mamá de la vida y como escritora ella usa material fotórico pero quiere hacer una pieza dramática interesante que tenga un lío aquí lío allí un poco de humor y tal y construye muchas cosas que no sabemos si en la práctica real ocurrió o no tal vez pero no sabemos parece que está como muy orientado y muy construido porque es una obra teatral que tiene que divertir al público y entonces se ve la diferencia como mencionó Eliezer que esta obra es como un núcleo del cual después salió la otra obra la muerte está salida de Bosnia y en el caso de Anderleto lo tienes en dos tipos distintos de obras lo tienes en una pieza teatral donde tiene una función A mientras que en otro tipo de obra la muerte está salida tiene otra función allí da todo el texto seguido y da un comentario al final mientras aquí lo porta y como tú lo has dicho para crear una drama chica lo se lo porta en un sitio del comentario después sigue otra vez lo porta mientras allí da el texto completo y un comentario final bueno puedo responder antes de antes de la pregunta siguiente porque no sigo entonces a Paloma y a a Krynka en Junto como dijo Krynka y que me ayudó a responder es que a mí me sirve justamente que jugue con dos versiones porque Siquillo la pudo meter entera y llegar a sin ninguna sobredramatización a esto que la romanza propia dice que no haya que creer a los maridos pero esto que nos deja creer que hablamos de una tradición y darmos la conclusión de la otra es lo que crea la dramatización y para mí también demuestra la suverenía de la madre esto es una cosa ahora al fondo de lo que ha dicho Krynka las dramas de Laura Papa Bocoretta son muy didácticas por ejemplo en las dramas sociales siempre tenemos un viejo y una viejo que no son una pareja porque deben ser asexuales así que tenemos una mujer de una familia que representa todo lo bueno de las mujeres sefaradís de una vez y tenemos un viejo ajeno pero en todas las dramas en las tres un viejo ajeno que representa toda la caballería de los sefaradim simples los valores la familia ser rectos y honestos soportarte de tus manos propias y similante después en el presente tenemos dos parejas una como se debe con un marido atrasado siempre la familia como se debe es la familia del marido atrasado y de la mujer que tiene que ayudarle de traer la parnasá a la casa ama no de una manera demasiado intrusa porque su ego machista no lo soporta entonces en la pareja como se debe vemos un marido pálido y una mujer que de una parte es un tenque y de otra parte es muy modesta bueno y tenemos una pareja como no se debe un marido viejo y una mujer que no tiene nada que hacer con este marido viejo y su su vida es una pérdida de tiempo y en el avenir no tenemos más dos parejas quiere decir cuando ella describe el presente en el presente tenemos como se debe y como no se debe en el pasado tenemos solo lo ideal y en el futuro tenemos un doctor casándose con una esculptura esculptura ¿no? quiere decir tenemos un mancebo educado una mancebo educada al mancebo educado no le importa que la manceba es educada el más no es el hombre sefaradí tonto que no deja a la mujer de empezar y estos dos representan el futuro de la comunidad sefaradí mismo por esto siendo que se trata de dramas didácticos entonces aquí también las hijas son pálida y preta quiere decir no hay no hay que no hay este yugo que las dos hijas de vez en cuando son tontas y las dos de vez en cuando son no una es totalmente pálida desde el empecillo la otra es totalmente jarifá desde el empecillo y esto nos demuestra ya que dos cosas de una parte influencia de la literatura oral que puede ser una influencia subconocente porque en la literatura oral siendo que la literatura pasa de una manera oral no se puede hacer super turbo sobre dramatización y psicologización profunda de cada personaje sino los los malos son malos los buenos son buenos los buenos se hacen príncipes y los malos les cortan cabezas pero de otra de otra parte también creo que esta palidad palidización y negrización a propósito tiene que ver también con los butos didácticos de butos didácticos de la drama bueno creo que esto responde la última pregunta bajo la influencia de bitacayon traduzco esto a nuestra lengua a muchas lenguas entonces él también influyó mucho sobre sus opiniones sobre su ideología y él bueno aquí tengo que intervenir él como un sefaradista puro y duro romano católico apostólico le dijo de que en Alman muy bueno mujer sefaradí de que en Alman porque hasta hasta aquel momento Laura Papo Bojoreta tuvo la impresión hierrada que tuvo la más grande parte de los sefaradim una impresión hierrada conjunta que la lengua de la esencia la lengua de la academia es Alman y si ella quiere escribir una cosa objetiva hay que escribirlo en Alman y viene Vita Cayón y le dice para cualo hay que escribirlo en judeo español y ella lo escribe y ella lo escribe en judeo español así que bueno después pasó lo que pasó con el holocausto y después nos tomó de nuevo 40 o 50 años hasta los Vita Cayones Nuevos que demostraron que el ladino puede servir también de lengua de artículos no hay que no es que se puede escribir sobre el ladino como si el judeo español era siriaco arameico tántrico que lo sé yo sino una lengua viva en la cual se puede analizar los hieroglifos yo puedo escribir y cual se quiere de vosotros también un artículo sobre los hieroglifos en judeo español porque es una lengua que de India no se murió va muriéndose la podemos llamar neoladino podemos hablar de los neosefaradín pero lo que hay sí que hay y con esto sí se puede hacer ¿no? Bueno Alman esto es lo que dijera Vita Cayón y yo estoy de acuerdo con él prometemos en el libro que salga de aquí fomentar esa práctica del judeo español como lengua académica como hicimos en el como nos reústamos por favor vamos a ver y y y y y y y